¿Qué es lo que tiene este proyecto en particular? Lo que tiene este proyecto en particular es que involucra a mucha gente. O sea, mucha gente de un lado de la cambra y mucha gente trabajando en el proyecto. Es posible que el otro proyecto también haya sido de tanto movimiento, no tanto en la capital porque fue un proyecto que hice en el interior, también fue bastante movilizador. Hace como cuatro o cinco años creé una cámara minutera, una cámara de plaza. Las viejas cámaras que uno encontraba en los parques, en la plaza Independencia, donde el fotógrafo procesaba imágenes blanco y negro hechas con papel fotográfico. Se llaman cámaras minuteras porque justamente todo el proceso en donde vos hacías el retrato y hasta que te lo daban la imagen final duraba unos siete, ocho minutos. Y es un proceso obviamente que es analógico, por lo tanto está totalmente en desuso. Hasta hace tres años había un fotógrafo, todavía un fotógrafo minutero en el parque Rodó, Manuel Lian, que ya no está más. No falleció, pero no está ejerciendo más. De alguna forma, en ese momento a mí me interesaba, con esta cámara, analizar el acto fotográfico. La relación, de vuelta, en momentos de la selfie, qué pasa cuando del otro lado tenés un fotógrafo. Y cómo se posiciona la persona al momento de ser retratado, y cuál es el intercambio que hay entre fotógrafo y fotografiado. Entonces, para ese proyecto, bueno, diseñamos con unos carpinteros una cámara, y el proyecto se llamó Ruta 14, y recorrimos toda la Ruta 14, que es una ruta que es la de Mercedes y termina en Aguas Dulces. Hay una publicación, yo te alcanzo, hay una publicación de eso. Ruta 14. Ruta 14. Hicimos básicamente un recorrido por esa ruta, que es una de las pocas rutas nacionales que no pasan por Montevideo, que era una consigna fundamental. Y fuimos parando en cada una de las localidades, que son ocho a lo largo de esa ruta, a lo largo de seis meses, haciendo fotografías en la plaza. Gratis. ¿A quién? ¿Con esta máquina? Con esta cámara. Entonces, regalamos el retrato. Y además, como es una máquina donde está todo el proceso fotográfico, hacíamos pequeñas demostraciones del trabajo. De hecho, la cámara, que la tengo ahí ahora, te la muestro, hicimos un viaje previo con los carpinteros por la ruta, pidiendo donativos de madera. O sea, la cámara fue construida con madera propia de la Ruta 14. Entonces, tenemos un cartel de encomiendas de la estación de Durazno. Tenemos... Concibimos una muy linda madera, que era la tapa de un piletón de una vieja bodega. No me acuerdo exactamente en qué localidad. Una madera preciosa. Tenemos un banco vareliano. Concibimos un banco... Los viejos bancos de escuela. Que de hecho, y esto es una de las cosas que son creíbles, el orificio donde ponemos el lente, no hubo que hacerle nada. Es el orificio donde iba el tintero. O sea, no hubo que hacer nada. O sea, fue poner el lente y tres tornillos y era como que destinado a eso. Y nada, ese es otro proyecto que tuvo... No en Montevideo. De hecho, sí hubo una muestra acá, un par de años después, en Cielo Abierto. Pero ese es un proyecto que hicimos casi 700 retratos. ¿Qué te financia este proyecto? Fondos concursables. O sea, que el Estado apoya estas iniciativas. El Estado, desde el primer gobierno del Frente Amplio, tiene un programa que es ley, que se llama los fondos concursables para la cultura, que son fondos justamente destinados a apoyar proyectos culturales, que es una de las herramientas de la política cultural que tiene el Frente y el gobierno en estos momentos. Y sí, yo he aplicado... O sea, el primero creo que fue en el 2008, el primer llamado de los fondos. O sea, ya estamos cumpliendo diez años. Cierra el llamado de este año, cierra la semana que viene. El mismo día que abro los fondos, ¿qué abro? ¿Puedo preguntar otro gobierno? No puedo. Este año no puedo. Además, presento en general todos los años pares. Pero este año, por un tema que se me retrasó la fecha de presentación, este año no me puedo presentar. Entonces, se rompe un poco la cábala de todos los años pares de presentarme a los fondos concursales. Pero es una herramienta muy, muy... ¿Qué piensas en general en el tema cultural del Frente Amplio? ¿Qué pregunta? Yo creo que se ha trabajado mucho y se está proyectando mucho. Hay todavía bastante para hacer. Lo que es interesante es que hay mucho diálogo, ¿no? O sea, no hay esa visión de desde el gobierno decidimos qué vamos a hacer, sino se genera mucho intercambio. Bueno, nosotros tenemos esta idea, pero que los productores, los creadores, dónde están ubicados, cómo quieren proyectarse, o cuáles son los aceralamientos. O sea, estamos todavía en un proceso de definición de mediano y largo plazo. Yo creo que había una necesidad muy grande al comienzo del primer gobierno de Tabaré de poder ocupar un lugar que no estaba siendo relevado. Bueno, apoyemos en primera instancia a la creación, empecemos a circular. Acordémonos del interior, que era como que estaba totalmente cerrado a todo lo que pasaba. Entonces, hay mucho camino ya recorrido. Hay dinero. Hay los fondos concursales. Es una herramienta que ya está establecida, que no hay vuelta atrás. ¿Y la responsabilidad de los tres gobiernos? Sí, sí, sí. No, no. Eso va a seguir más allá de quién gane en las próximas elecciones. Y vos que habías estado mucho... ¿Hay estados que apoyan de esta manera a los creadores como vos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. En todos lados. En Argentina hay fondos. Sí, sí. Siempre hay herramientas. Mayor o menor medida, pero siempre hay herramientas de apoyo a la creación. Sí, sí, por suerte. Por suerte, bueno, pero es lo que hablamos hace un rato. O sea, necesitamos... O sea, si bien hay una militancia fuerte, o sea, uno no hace esto por el dinero, pero sí la producción de este proyecto es un proyecto donde, decía, trabajaron un equipo de 20 personas. Nadie cobró. O sea, no se puede cobrar esto. Eso es así. De hecho, estamos. Ahora, con el libro se sobredimensionó y el libro estamos en déficit. O sea, tengo que vender buena cantidad de libros para recuperar el dinero. Esto va hacia el circuito de librería. Lo vamos a intentar vender primero lo más posible entre nosotros y después el excedente irá a librería, sin duda.